Tía, ¿has estudiado para el examen? Sí, más o menos, espero que sea fácil. Uf, como salgo a la página 56 no me sé nada, ¿eh? Eso de la célula me lo sé bastante. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Procederemos con el examen. ¿Qué? El examen de hoy será diferente. Os daré una semilla a cada uno. El examen consistirá en hacer crecer la planta. La nota dependerá de sus cuidados y de cómo consigáis hacerla crecer. Buenos días. Buenos días. Se ha acabado el tiempo de espera. Venga, quiero que me traigáis vuestros trabajos. Me hará muy bien. Solo quiero que penséis una cosa. Que no podemos convertirnos en la amenaza ecológica de nuestro planeta. Ahí, ahí, ahí. Si yo cambio, todo cambia. Replantearoslo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!